Música 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 Amarillo verde que te puede dar un indio 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 María, ella, impensar el cargreso, pajarillo verde y eso será cuando llorar. María, ella, impensar el cargástico, pajarillo verde y eso será cuando llorar. Amarillo verde, como no quiere que llore, amarillo verde, como no voy a llorar. Amarillo verde cómo no voy a llorar Ay, 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 si los grillos se me quitarán Amarillo verde me los vuelven a pegar Ay, 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 si los grillos se me quitarán Amarillo verde me los vuelven a pegar